¡Atención! 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 ¡Babilonia en alto! No tengo su dominio porque estoy con Yaya ¡Almighty King es Hael Selassie! ¡Is he Christ Hael Selassie! ¡Ay, yeah! Esta es mi creencia Respeta a la trinidad estoy advirtiendo A toda corrupción de Babilonia entrando No tengo filosofía ¡We am a Tecno! ¡Quiero que grites en la mañana! ¡Quiero que grites en la mañana! ¡Hey! ¡Misty morning! ¡Don't see no sound! I know you're out there somewhere Having fun Mysteries I just can't express Yeah How can you ever give you more To receive your less One of my good friends said In a reggae rhythm Don't jump in the water If you can swim The power of philosophy Flows through my head Ay, 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 ay Rueboy shafri No insistas en retarme El oponente no soporta Que haya partido Ramdan Syewey Denno Style Fashion Se gala Rastchameleon en acción How much of crew Not for Aspect Gritty flow Still a similar Now that we can Divided with fashion Some Billy Rick Ya, 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 ya No for us PG�imeleon, ponder version Si